Primer enfrentamiento en el Congreso con el fondo de las elecciones catalanas y la normalidad democrática. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de victoria de los socialistas en Cataluña en la sesión de control del Congreso y ha pedido a PP y Ciudadanos que rompan sus acuerdos con Vox. El líder del PP, Pablo Casado, le ha reprochado las tensiones con Podemos en el Gobierno. Señor Sánchez, esto es lo que tiene usted en su Gobierno y es su responsabilidad. ¿Cuándo va a cesar a su vicepresidente? Opte o por la moderación o por el camino de la perdición que le enseñaron en Cataluña por su complejo con la otra derecha. Desde Ciudadanos y Nesarrimadas ha insistido en las críticas al vicepresidente segundo Pablo Iglesias por sus dudas sobre la normalidad democrática. Señor Sánchez, ¿cree usted que hay normalidad democrática en España? España es una democracia plena, es una democracia que figura entre las 23 democracias plenas del mundo en un estudio que evaluó a 167 países. Aclaración de Sánchez, que no aplaude el líder de Podemos.